El Parlamento Vasco 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 John Hernández, es tu segunda legislatura en el Parlamento Vasco y repites en algunos temas como es la cuestión del empleo y te estrenas en otros, como es nada más y nada menos que la salud en un año de pandemia ¿Qué balance haces de estas áreas temáticas que te han tocado afrontar? Si te parece, empezamos por la salud Sí, en estos momentos además la salud es una cuestión de primer orden para toda la sociedad y yo creo que como coalición hemos trabajado de una manera constante el tema de la salud, no sólo porque ahora la salud sea, entre comillas, noticias sino porque, bueno hemos venido defendiendo también, sobre todo un modelo de sanidad pública potente, una sanidad pública que no tienda a la externalización y privatización de servicios incluso de servicios secundarios no sólo lo que tiene que ver con la propia sanidad, sino todo aquello que hay alrededor de la sanidad como por ejemplo la limpieza en el sistema sanitario que se ha mostrado tan importante en estos momentos Y dentro del ámbito de la salud si nos fijamos en la gestión de la pandemia yo creo que hay dos elementos principales uno es la campaña de vacunación la otra la ley Covid ¿Cuál ha sido nuestro papel en estos temas? Bueno, yo creo, en primer lugar creo que habría que decir que hemos tenido un papel responsable, es verdad que utilizar esta palabra en política pues parece incluso un poco de postureo porque yo creo que sí, creo que hemos estado a la altura en el sentido de reconocer que el gobierno al que nosotros no pertenecemos, somos oposición tiene una situación complicada porque la pandemia es una situación sobrevenida muy complicada y nosotros no hemos hecho una utilización política de esto hemos reconocido las dificultades que puede tener un gobierno a la hora de afrontar esta situación y hemos hecho planteamientos propositivos a la par que hemos criticado aquellas cosas que hemos considerado que se estaban haciendo mal y lo más extremo es pues las vacunaciones irregulares que se conocieron que bueno, ahí el gobierno desde luego tuvo una mala actuación y luego hemos estado muy encima de todos aquellos fallos y errores que se han cometido pero desde un papel de responsabilidad reconociendo también las dificultades que puede tener un gobierno en esta situación ¿En la vacunación cuál fue nuestra petición principal? Bueno, yo creo que Creo que no fue atendida Bueno, en primer lugar sobre todo que se hiciera una vacunación en orden a las prioridades de vulnerabilidad de la sociedad de los sectores más vulnerables ante el COVID y que hubiera una buena planificación para hacer esto. Nosotros hemos insistido mucho que no ha habido una buena planificación hubo una planificación por parte de Europa y por parte del Ministerio y el gobierno vasco básicamente lo que ha hecho ha sido cortar y pegar pero luego no ha aterrizado todo esto a la realidad vasca donde veíamos cada semana como surgían pequeños problemas porque no se había planificado correctamente. Yo creo que las vacunaciones irregulares son un reflejo de una manera de funcionar del Partido Nacionalista Vasco que lleva muchísimos años gobernando el país y a veces pues se cree que las instituciones son suyas y que le da mucha importancia aunque a veces no se perciba a la propaganda Nosotros solicitamos que se creara una comisión de investigación en el Parlamento Vasco y sin embargo no salió. ¿Por qué no salió? Bueno, yo creo que en primer lugar desde luego el gobierno no estaba interesado en que hubiera una comisión de investigación primero porque podrían salir detalles que es posible que estén ahí y que de otra manera no se van a poder conocer y porque estaba muy interesado desde luego en que el asunto muriera cuanto antes que pasara a la opinión pública como un simple error puntual y sobre todo responsabilidad de dos personas concretas donde el gobierno no tendría ninguna responsabilidad y claro, entonces, no interesa que haya una comisión de investigación. ¿Y la ley anti-Covid? La ley anti-Covid si las vacunaciones irregulares y la no comisión de investigación está en el deber? Bueno, la ley anti-Covid estaría en el haber. Sí, bueno, yo creo que con la ley anti-Covid el Carrequim Podemos Izquierda Unida creo que hemos sido muy pragmáticos. Es decir, era una ley concreta para afrontar esta pandemia para dar determinada seguridad jurídica a algunas cuestiones que ya se venían haciendo sobre todo medidas a la hora de buscar la limitación de la transmisión del virus y yo creo que ahí nosotros hemos sido pragmáticos criticamos la iniciativa original del gobierno dijimos aquello que nos preocupaba presentamos una tacada de enmiendas importantes y hemos sido capaces de negociar muchas de ellas y de valorar con ese pozo de valorar nuestra posición de cara a esa ley y decir, bueno, con esto que aportamos nosotros la ley es mejor el gobierno además tiene mayoría absoluta y pensamos que arrancar ese acuerdo es positivo además en una ley que no es ideológica y que no va a suponer nada malo a nadie. La pandemia afecta a la salud pero afecta también otros ámbitos desde luego también al empleo ha sido complicado también abordar la cuestión del empleo este año en el Parlamento. Sí, el empleo siempre es una cuestión complicada la mayoría de la gente necesita el empleo o el trabajo hablamos también de los autónomos de autoempleo para vivir, para subsistir y en estos momentos pues hemos visto que la pandemia tiene una afección importante a la manera en la que la gente vive y subsiste creo que hemos estado muy pendientes y muy encima de los conflictos sobre todo conflictos colectivos que han surgido a raíz de la pandemia porque hemos visto también que grandes empresas como en todas las crisis lo vimos en la crisis anterior aprovechan la crisis para hacer lo que ellos llaman ajustes que al final son recortes bien de derechos o bien de empleo yo creo que el caso más visible en estos momentos en Euskadi ha sido el de Tuvacex donde gracias a la sentencia que ha salido hace poco se ha demostrado además que los trabajadores tenían razón y nosotros hemos dado mucha caña en ese sentido. Bueno, empleo y salud dos grandes temas que no terminan este año que también estarán sobre la mesa en el año que viene y el siguiente durante toda la legislatura hay otro tema también otro ámbito de acción parlamentaria del que te ocupas y que próximamente también seguramente se plasmará una ley que tiene que ver con la memoria histórica ¿cómo está esta cuestión? Bueno, yo creo que para el Carrequín Podemos-Izquierda Unida el tema de la memoria histórica es un tema importante estamos a la espera de una nueva ley de memoria histórica para el conjunto del Estado y estamos a la espera de la ley de memoria histórica democrática de Euskadi que es algo que nosotros reivindicamos que el gobierno vasco no quería y que finalmente de alguna manera en la anterior legislatura nosotros tuvimos un papel fundamental en empujarles a que finalmente vayamos a tener esa ley y ahora lo que estamos trabajando sobre todo es en que esa ley sea lo mejor posible y sobre todo yo creo que va a haber más trabajo de cara al siguiente año que el que se ha hecho donde hemos hecho algunas iniciativas concretas relativas a fosas, etc. que hay un trabajo importante por hacer pero creo que lo importante que viene es una ley de memoria democrática vasca que sea potente y que pueda dar salida a todas las cuestiones pendientes en esta materia ¿Retos en materia de salud? Sí, vinculado un poco un poco a esto que te decía una sanidad pública potente nosotros venimos haciendo un trabajo y vamos a hacer un trabajo de cara al próximo año yo creo muy importante para que Osaquidecha pueda ser un sistema de sanidad pública potente y que llegue allí donde ahora no está llegando en estos momentos la cuestión de salud mental muy importante hemos visto las carencias que tenemos en este campo dentro del ámbito de la salud tenemos una red de salud mental y no saquidecha pero que no es suficiente hay una falta sobre todo en la atención primaria muy importante que queremos queremos potenciar y trabajar el tema de la salud bucodental es fundamental hoy en día una parte mayoritaria de la salud bucodental de las personas en Euskadi está en el ámbito de la sanidad privada nosotros queremos potenciar esto en la sanidad en la sanidad pública y luego también en el ámbito de la ginecología donde hay mucho campo por hacer también una parte muy importante de la atención sanitaria ginecológica está en el campo privado y hay que potenciar el campo de osaquidecha en este ámbito también son líneas de trabajo para una osaquidecha pública más potente integrable